¡Está en la lucha! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Mira! Agarras esta y luego alguien que no tenga pancarta, este... ¡Agarra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es el chino aumentado! ¡No me quieres, ah! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿quién no tiene pancarta? ¿Quién no tiene pancarta? ¡Mira, Pami! ¡Vamos a ver! Ok, si yo te tengo esta. A ver, y mira... Tienes una de estas. Este... Ah, y tú agarras la de... ¡Mira, ponte aquí! ¡Por favor! Es más, háganse más para acá para que salga el PC atrás. O sea, que ustedes venganse más para acá. Ustedes tres. ¡Mira, hemos ido enfrente a la puerta de enfrente! ¡Ahí está el teléfono! ¡Ahí está el teléfono! ¡Hay un logo de teléfono! ¡Sí! ¡Vamos después! ¿Alguien tiene pertenencias de este lado? ¡Sí! ¡Nomanderos! ¡Logos! ¡Nomanderos! ¡Si! ¡Nomanderos! Gracias por ver el video. 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 Emilio Romano, escucha, el pueblo está en la lucha. Emilio, escucha, el pueblo está en la lucha. Emilio, escucha, el pueblo está en la lucha. Vamos a ponerlo para que salga el logo de Telemundo atrás. Así es que, por favor, ponte aquí. No a la censura. Emilio Romano, eres un cerdo priista igual que Enrique Peña Nieto. Tratan de imponer los mensajes y los códigos sociales que llegan todos los días a la televisión. Los ciudadanos conscientes no vamos a permitir que censuren y le corten la lengua a periodistas como nivel ruedo. Vamos a exigir que se democraticen los medios. Póngannos todos a mi nivel, por favor. Emilio Romano, no vamos a permitir que Telemundo se convierta en un PRI. Vamos a hacer todo lo posible por sabotearte y llegar hasta sus máximas consecuencias. No queremos a Televisa, no queremos al PRI, al interior de nuestras casas, por la señal que tú transmites. Y además es una concesión. Concesión en que se tiene que regresar al pueblo, en este caso, y a todos los latinos en el extranjero. No a la censura, no a la censura, no a la censura, no a la censura, no a la censura. Emilio Romano trata de defender la política del PRI del asesino de Peña Nieto. Y repita su conducta, porque a las personas que piensan, a los periodistas honestos, como Rubén Luenguas, agarras y los mutilas. Les tapas la boca y los callas prácticamente, silenciándolos en programas en el olvido. No podemos permitir que porque tú tengas acciones con Televisa, corrompas, corrompas los lugares de emigrantes, y los lugares de latinos, que te llevaron al poder y al imperio que hoy tienes. Y así como te llevamos a ese poder y imperio que hoy construiste, te lo vamos a quitar. Te lo vamos a sabotear y lo vamos a devolver al pueblo. Porque el pueblo mexicano, el pueblo extranjero, el emigrante de Los Ángeles, busca medios de comunicación alternativos que creen conciencia, lucha y denuncia. No podemos permitir que ahora hasta la politiquería del PRI esté utilizándose a través de los medios de comunicación. ¿Quién tiene a Televisa, igual a Televisa, lo tengo yo? Ah, sí. A ver. ¿Quién es el que traiga para el mar? Por favor, mira, hazme un favor. Deja, 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 trate de ver. Emilio Romano, te has convertido en un asesino igual que Enrique Peña Nieto. Ahora, estás asesinando la comunicación, la información, el derecho de conciencia, el derecho de Ecuador, que se concilia a través de lo que hicieron la denuncia de los medios de comunicación. ¡Viva! 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 Rubén Luangas, estamos contigo, te estamos defendiendo, no vamos a permitir que un idiota como Emilio Romano quite el programa y el derecho de prensa. que hace falta para el pueblo latino en Los Ángeles. Hola. No, no alas censura, no alas censura, no te de basura, 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 no No a la censura. No a la censura. Emilio Romano no queremos más que denoverla, no queremos estupidez en nuestras casas, no queremos al fin de censura. No a la 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 censura. No. 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 Alguien. y de explicar lo que está pasando en México y la imposición que se acaba de dar allá en ese país, en donde miles, miles de mexicanos están tomando las calles, sin embargo acá en lugar de reportar acerca de ese tipo de noticias que nos afectan, están reportando y anunciando narconovelas, están reportando acerca, introduciendo secciones que la verdad no tienen nada que ver con noticias, más bien son noticias disfrazadas de entretenimiento, más bien entretenimiento, disfrazados de noticias y ya, ya no queremos más censura. Emilio Romano, eres un gusano! 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 Gracias.